Y a esta hora establecemos contacto directo también en Caracas, Venezuela con Gonzalo Jimiop. Él es abogado del Foro Penal Venezolano y profesor universitario. Señor Jimiop, buenas tardes y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24. Lo escucha en nuestra teleaudiencia en el continente americano. Hola, muy buenas tardes a ustedes y a toda su audiencia en Latinoamérica. Señor Jimiop, sabemos que el Foro Penal Venezolano ha llevado de cerca todas las detenciones que han ocurrido en los últimos días en Venezuela. Quisiéramos conocer cuál es el saldo que su organización maneja en cuanto a los detenidos, a quienes ya fueron liberados y quienes aún permanecen bajo custodia policial. Bueno, a esta hora de hoy, ya 15 de febrero, estamos hablando ahora en Caracas, un cuarto para la una de la tarde. Tenemos que esta semana han sido detenidas a lo largo de todo el territorio nacional, confirmadas 159 personas. De estas 159 personas, también tenemos la confirmación de que han sido liberadas bajo diferentes modalidades de medidas cautelares, como régimen de presentación, prohibiciones de participar en manifestaciones públicas, etc. Unas 90 personas. El día de ayer, tenemos un saldo en Caracas de 11 nuevas detenciones que se produjeron en las inmediaciones de la urbanización Altamira, de la Plaza Altamira de Caracas. Sabemos que de estos 11 detenidos, 9 ya han sido trasladados a los tribunales en Caracas para su presentación. Quedan pendientes dos todavía. Y también sabemos que en el estado Carabobo tenemos una situación en la cual hay, por una parte, 11 jóvenes detenidos en las protestas de esta semana, que están siendo o se supone que deben ser presentados a tribunales del estado Carabobo el día de hoy. Adicionalmente a eso, tres jóvenes detenidos también en el estado Carabobo, pero en Puerto Cabello, que deberían pues también tener o continuar su audiencia de presentación el día de hoy. Y además, un caso muy lamentable, que es la abogada de los jóvenes que fueron detenidos en Puerto Cabello. Por cierto, la madre de uno de ellos lo estaba defendiendo, la señora Marisela Diamanti de Rodríguez, que fue arrestada en la audiencia, aparentemente tuvo diferencias con el Poder Judicial, con los jueces, y fue arrestada en la audiencia y está siendo también presentada al día de hoy en los tribunales del estado Carabobo en Venezuela. En paralelo, estamos confirmando algunas detenciones que aparentemente se habrían producido también y que estarían a cargo de la Guardia Nacional. Todavía no tenemos el número definitivo de esto, pero en total podemos hablar, confirmadas por el Foro Penal Venezolano, de 159 detenciones al día de hoy. 159 detenciones, aproximadamente unas 100 continúan generando alerta. Lo denuncia usted a través de NT24 o lo que se ha venido presentando, las garantías como defensores, incluso también terminan siendo detenidos. Pero hablemos de un punto que también genera alerta y alarma, y lo mostrábamos hace unos minutos aquí a través de NT24, y son las fuertes represiones, cómo violentamente son agredidos incluso menores de edad. También se han hecho denuncias de víctimas de maltrato y torturas, personas que reciben fuertes descargas eléctricas en el momento de la detención. Sí, tenemos varios reportes de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los detenidos. Todos los que hemos podido más o menos corroborar están dispuestos a rendir testimonio público sobre esto. Son personas que han sido golpeadas, a las que se les ha aplicado electricidad, incluso a las que se les ha bañado con gasolina y se les ha amenazado de diferentes maneras. Estamos en este momento pues levantando toda la información necesaria a la denuncia de estos hechos ante las autoridades nacionales, que sabemos que lamentablemente en este país están sometidas al poder político, pero también a las autoridades internacionales, que por supuesto sí prestan mucha más atención a estas. También es importante destacarlo, tenemos varios reportes de personas supuestamente desaparecidas, y uso la palabra con mucha prudencia, porque la palabra desaparecidos es una palabra muy fuerte, y que tiene unas connotaciones legales internacionales muy graves. En principio lo que hemos podido nosotros constatar hasta ahora es que como el gobierno no está informando formalmente sobre el número completo de detenidos ni sobre las identidades de los detenidos, los familiares, los padres y las madres de estos muchachos que están arrestados, pues no tienen conocimiento de su paradero y denuncian pues que no han aparecido. Sin embargo, por ejemplo, el día de ayer teníamos cinco personas que se reportaban desaparecidas, que ya luego gracias a las redes sociales y a través de la acción de los voluntarios del Foro Penal Venezolano y de otras... ...escondidas, visto el miedo que genera esta audiencia a la persona que estamos haciendo, o también arrestadas en diferentes instituciones de la Fuerza de Seguridad del Estado. Esto es básicamente el balance que tenemos al día de hoy, nosotros hemos tratado de apoyar a las personas, pero desde el punto de vista legal, facilitando de abogados, etcétera, pero la situación es muy compleja y amerita pues mucha prudencia, mucha ponderación en la difusión de las informaciones, por lo menos desde las ONG a los medios de comunicación nacional e internacional. Ahora, señor Jimio, también se habla de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana habrían acudido a centros asistenciales para solicitar las balas que se le retiraban a los heridos, de manera quizás de cubrir la responsabilidad sobre estos heridos. ¿Tiene usted información sobre esta situación? Sí, a través de la doctora Lilia Camejo, que trabaja con nosotros en el Foro Penal Venezolano y de los abogados voluntarios que tenemos nosotros en el Estado Lara, en Barquisimeto, le pidimos esta información concretamente en el Estado Lara, en los hospitales y clínicas de Barquisimeto, donde pudimos registrar hasta 14 heridos de balas. Ahora, supimos y vimos que los miembros de la Policía Nacional se estarían presentando en estas instituciones de salud para requerirle a los médicos las balas que fueran extraídas de los cuerpos de estas personas heridas. No sabemos para qué, ni siquiera acreditaron si es para continuar una investigación o no, sencillamente lo que dijeron fue que querían esas balas y que había que entregárselas. Muy bien, es Gonzalo Jimio, abogado del Foro Penal Venezolano. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN24, por entregarnos ese reporte más reciente sobre el número de personas detenidas. 159 detenciones durante la última semana, 90 personas, aproximadamente 100, continuarían tras las rejas. Algunos mantienen detenidos las detenciones arbitrarias y los casos de abuso de la autoridad, que no solamente quedan plasmados a través de sus denuncias, sino también a través de los videos, de las fotografías que cientos de ciudadanos han hecho llegar a través de NTN24 y que hemos publicado oportunamente. Gracias por atendernos en esta emisión del informativo.